Vale, estamos imitando un programa en donde yo voy a guardar, no, no es encriptar la contraseña, es encriptar un texto. Yo escribo un texto y ese texto lo quiero guardar encriptado, para que nadie sepa lo que hay, y después desencriptarlo. Se puede hacer con, se puede encriptar con una contraseña, la verdad es que el primer ejercicio pensaba que iba a ser más fácil, porque ya teníamos hecho lo de encriptar y desencriptar de la práctica 4 y de la práctica 3, ¿vale? Lo que pasa es que enlacé mal el ejercicio y yo puse el encriptado con contraseña. Entonces, en teoría tenía que ser que le pidieses un texto al usuario, escribiese, que le pidieses una contraseña y que utilizando la función que hicimos en la práctica 3 para encriptar, pues encriptáramos el texto, ¿correcto? La cuestión es que me equivoqué porque yo quería enlazar al ejercicio justo anterior, que era encriptar, pero de una forma más sencilla. En vez de utilizar una contraseña, que lo que hacíamos era encriptar letra por letra, utilizando nuestra contraseña para adelantar o reducir el número de vocales hacia delante o hacia atrás, hacia delante, perdón, yo quería hacerlo con el número fijo. Vosotros en vuestro programa tendréis un número fijo, os inventáis el 10 o el 15, y después lo que hacéis es utilizar la función de encriptado, que lo que haría es avanzar todos los ordinales de cada carácter para encriptar. Y eso lo guardáis en un archivo, eso lo guardáis en un archivo. Hay un error en las transparencias de fichero, hay un write lines que no funciona, es simplemente write, write con un barra n al final. Ahora si queréis lo revisamos. Bueno, y después, vamos a ver. Esta es la función de la práctica 3, para encriptar una cadena. Es así de sencillo. Yo lo que hacía es darle una cadena y un número, y lo que hacía era encriptar esa cadena utilizando ese número, que era adelantar el número de ordinales que yo quería encriptar. ¿Correcto? Hasta aquí todo claro. ¿Cómo desencriptamos? Esto lo hicimos en clase, que era... Sí, encriptar, era avanzar, sumarle ese número a cada ordinal, de cada carácter, ¿qué es desencriptar? Restarle ese número. Y volvemos a tener lo que teníamos antes de encriptarlo. Pues yo puedo desencriptar... Ah, aquí lo imprimíamos. Lo ideal sería que devolviera esa cadena para poder reutilizar a nosotros. Entonces, desencriptar sería utilizar la misma función que encriptar de la cadena, pero con el número negativo. Entonces, en vez de sumar, lo que va a hacer es restar. Lo ideal es que no imprima un número por pantalla. Esto lo hicimos porque todavía no sabíamos trabajar con cadenas de caracteres para modificar estas cadenas de caracteres y devolver. Entonces, ahora sí que sabéis. Ahora sabéis cómo ir a una cadena de caracteres e ir añadiendole caracteres. Pues lo que tenéis que hacer es crear una cadena vacía y después ir añadiendo ese carácter encriptado al resultado a esa cadena. ¿Vale? Y ir sumándole esos caracteres y después devolvéis esa cadena. Con eso ya está encriptado. Y aquí hacéis un return. Y esto con este valor en negativo y automáticamente lo tendríamos desencriptado. Una vez que tenemos el texto encriptado, grabar en archivo es sencillísimo. Abrimos el archivo, write y cerramos el archivo. O lo hacemos con el with open, no sé qué. Abrimos el archivo para escribir y después escribimos y después hacemos otro with para leer y lo leemos. Pero cuando grabamos tenemos que grabarlo encriptado y cuando lo leemos lo tenemos que leer encriptado y antes de imprimirlo por pantalla tenemos que desencriptarlo. Tenemos que llamar a esta función. En la práctica, ¿vale? Si yo tengo... Vamos a hacer el código, un segundito. Result es igual a una cadena vacía. Aquí lo único que haría es result más igual al carácter encriptado para que fuera incrementándose y finalmente cuando terminamos el for, result. Devolvíamos el resultado. Aquí teníamos que hacer return. Esto lo voy a copiar a mi utils para que pueda reutilizarlo. Pues lo copio, ¿vale? Mi utils lo tengo aquí. Lo tengo aquí, pues en cualquier parte de mi utils, pues lo voy a poner, por ejemplo, en el final. Aquí. Entonces, cuando yo creo un programa, ¿vale? ¿Veis cómo lo he creado? Estoy en mi utils y lo he pegado aquí, esas dos funciones. Ahora ya puedo utilizar mi utils. ¿Cómo lo utilizo? Pues creando en el mismo directorio donde tengo utils. Fijaros que yo tengo utils todos los archivos debajo de ejemplos. No, aquí dentro, aquí no tengo nada. ¿Vale? Los tengo dentro de ejemplos. Entonces, yo pincho el botón derecho, new, python file, y es la práctica. 5, ejercicio. 0, 1. Y era tan sencillo como hacer. From utils, import, import. Esto, import, desencripta. ¿Vale? Ya tengo las dos funciones que, en teoría, si he creado bien el archivo, me debería encontrar ejemplos. Vale, aquí. Muy bien. Y ahora lo único que tengo que hacer es crear un archivo. Bueno, pedirle la cadena que quiero encriptar. Me invento un número, por ejemplo, para encriptar. El número de encriptación. Bueno, pues le digo, me lo invento, voy a poner el 25. Esta va a ser nuestra clave. ¿Vale? Que solo el programa conoce para que encripte y desencripte. Esto es un sistema muy básico de encriptación. Esto te lo, un hacker te lo revienta en 2,5. Pero para que veamos que el ejemplo, pues, es un ejemplo. Por otro lado, voy a impedirle la cadena. Dame un texto a encriptar. ¿Vale? Lo pedí por parámetro, por argumento, el ejercicio. No os acordáis, ¿no? Cómo lo pedía. Bueno, voy a hacer que se pida por argumento. ¿Vale? Para hacerlo un poquito... PromptSys. Sí. Import. Argv. ¿Vale? Así. Yo tengo que meterlo como argumento del archivo donde quiero guardar la información. Entonces, le digo que mi archivo debe estar en... Debe ser el primer parámetro que yo le meto. ¿Ok? Muy bien. Una vez hecho esto, ya tengo todas las variables que quiero utilizar para hacer mi programa. Entonces, le digo que con ese fichero lo abro en modo escritura. Bueno, voy a ponerlo todo en español. Con mayúscula F6 puedo cambiarle el nombre a las variables. Entonces, nombre, fichero. Vale. Y con nombre fichero. Y después, lo único que tengo que hacer es escribir en ese fichero mi cadena encriptada. Write encripta cadena de la cadena. Con esto ya hemos hecho el primer paso. Ahora vamos a hacer el paso inverso. Que es desencriptar e imprimirlo por pantalla. Pues vuelvo a abrir el archivo. Y el número. Sí, tienes razón. Habría que poner el número que nos acabamos de inventar aquí nosotros. ¿Qué es este? ¿Vale? Y ahora tenemos nombre, fichero. Y lo abro en modo lectura. ¿Por qué lo abro y lo cierro? Porque yo no... Recordar que cuando yo escribo algo, cuando leo algo, es como una cinta de radiocassette en el fichero. Ni avanza. Si yo escribo pues algo, pues el puntero se pondrá al final de la cadena. Si yo leo, a partir de ahí no voy a leer nada porque se ha acabado el fichero. No hay más que leer. Lo tengo que cerrar y volver a abrir para ponerme otra vez en la primera posición de la cinta. Es como rebobinar la cinta del fichero. ¿Entendéis? Y así ya puedo leer desde el principio. Hay formas, hay formas de moverse, de rebobinar sin cerrar el archivo. Entonces aquí podríamos abrirlo, podríamos hacer, abrirlo para lectura y escritura y hacer esas operaciones de volver a empezar, rebobinar la cinta y escribir. Pero como no lo he explicado, lo dejamos así. Lo cerramos y después lo volvemos a leer. Entonces lo único que tengo que hacer es leer la línea desde el fichero porque sé que solo hay una línea, redline, y ahora para imprimirlo lo único que me queda es desencriptarlo porque si no no voy a ver el resultado. Bueno, voy a imprimirlo de las dos formas. Ahora, la cadena sin desencriptar es... ¿Vale? Bueno, voy a poner aquí unas comillas o algo para que veamos los límites. Y aquí tendría que utilizar la función desencriptar cadenas de la cadena con el número de encriptación. Me faltarían unos paréntesis. ¿Vale? Este es el ejercicio 1 de la práctica 5. Entonces, si yo ejecuto... No me encuentra... ¿Por qué no me encuentra en útiles? A ver si tengo algún error. En útiles. Vale, creo que lo he hecho mal. Y está mal tabulado. Por eso no me encontraba. Vale. Lo he metido dentro de otra función. Ahora. Ahora debería encontrarlo. ¿Vale? Vamos a ejecutar otra vez. Descriptar cadenas. Lo he puesto... Ah, sí. Con R. Descriptar. Ahí. Ahora. No sé. ¿Habría algún error? Lo voy a ejecutar. Ahora. Dame un texto a encriptar. Esto es una prueba de encriptación. Ah, claro. Muy bien. Entonces, ahora tengo que poner el nombre del fichero. Como parámetro. Entonces. Fijaros. Esto me va a servir para... ¿Qué tengo que hacer para que me sale este error? ¿Qué quiere decir este error? Que no he metido el argumento que hacía falta. Entonces, yo puedo tratar el error diciendo, bueno, pues, si tengo este error, ¿cómo vamos a tratarlo? Y así aprovecho y lo tratamos. Y entonces, trato la excepción. ¿Qué excepción es? No es value error. Me lo da él. Me da que es index error. Quiere decir que aquí, que este array no tiene el parámetro, el argumento que yo le he pedido a la aplicación. Entonces, lo que voy a hacer es imprimir por el mensaje de error, por la salida de error, falta el nombre del archivo donde guardar la cadena. Y lo voy a hacer en la salida de error. Vamos a poner aquí, fromSysImportStdError. ¿Vale? Y ya, en teoría, si no me he equivocado, esto es una prueba para encriptar un texto. ¿Vale? Ahora nos da el error. Y ahora lo que tenemos que hacer es, en run, en edit configuration. ¿Vale? Voy a quitar, a ver si puedo minimizar esto. ¿Vale? Y le pongo un parámetro a mi aplicación. Por ejemplo, un archivo. Encriptar.txt. ¿Vale? Entonces, lo ejecuto otra vez. A ver si ahora funciona. Bueno, esto es una prueba para encriptar un texto. Voy a copiar el texto, por si tengo que volver a escribirlo. ¿Vale? Vale, creo que he avanzado demasiado. Voy a avanzar menos, para que me den menos problemas. Muy bien. Aquí vemos, la cadena sin desencriptar es esta de aquí. Y la cadena es esta de aquí. Antes de las comillas. Y la cadena encriptada es esta de aquí. ¿Lo veis? Ahí es desencriptada, es esta de aquí. Ese es el ejercicio uno que teníamos que haber hecho. Si vemos el archivo, que debe estar en alguna parte, ¿cómo lo he llamado? ¿Encriptar o desencriptar? Encriptar. Vemos que lo que está guardado es una cadena encriptada. ¿Entendéis? Sí. 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 Sí.